muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y seguimos con infección frisson estamos en una partida que ya bastante está bastante avanzada y creemos que va por buen camino para poder terminarla en el supuesto final que tenga que no sé cuál es el final del juego el último día los recuerdos de que estábamos pendiente de una oleada de zombies que venían de esta parte de aquí vale pero resulta que llevan dos noches sin aparecer yo no sé lo que pasa pero están tardando esto es algo totalmente nuevo lo que están haciendo tengo aquí todas las patrullas preparadas incluidas la del tanque pero sin embargo no vienen entonces yo creo que voy a en el día de hoy y voy a ir con esta patrulla del tanque las demás las voy a dejar donde están y mientras tanto pues vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo que era quitar esto de aquí porque nos estorbaba para el tema de la visión quitar esto de aquí para poder después toda esta parte todo esto vale además después vamos a coger y vamos a hacer nuevos muros porque os recuerdo que esto de aquí el alambre de espino lo voy a quitar para hacer un muro completo para una mejor defensa de todo este flanco que está mal defendido realmente pues tendría que meter aquí a las patrullas así que nada vamos a hacer una cosa voy a hacer un episodio que sea un poco más largo pero voy a ir cortando para que veáis solamente digamos las cosas más importantes vale no voy a hacer digamos la vida normal sino las cosas importantes así que no sin antes recordaros de que os suscribáis vale darle like dejarme comentario para que vea que os gusta la serie que sé que os está gustando porque hay mucha gente que la está viendo pero que no están suscritos así que por favor suscribiros y seguimos con ello adelante se termina el día vamos a ver si si vienen o no vienen ya los zombies vamos a vamos a llamar a las patrullas que tienen que venir esta ya va de camino y estas dos pues nos las vamos a llevar no han terminado aquí pero bueno es lo que hay vale volver al cuartel general volver al cuartel general venga que se muevan llevamos cosillas horda descubierta por aquí y esas dos no me importan esa tampoco hay hordas pero pero no es el enjambre no sé qué está pasando pero no viene el enjambre pero bueno no pasa nada vale a ver tú vente aquí o bueno espérate allí o a dónde si ponte aquí por descubierta pero no vienen veis no vienen tú igual ponte aquí vale y los del tanque que eran estos poneros en el tanque vamos a ver qué tal venga nada sin problema vamos trayendo los bichos será el enjambre esto creo que no que no es el enjambre todavía o si o si no lo sé no tengo ni idea si es el enjambre la verdad no me importa de esta forma venga vamos a pasearle un poco el tanque por encima sigo sin saber cómo coño los zombies le pegan a la gente que están dentro del tanque oye esta gente dispara muy poco no estos de aquí porque dispara tampoco esta gente o sea tiene tiene buenas armas bueno está está tan regular llega lejos pero regular y este está que te cagas por cierto esta es la otra patrulla buena la 3 está cogiendo estas de aquí o sea está en la 4 y dónde está la 1 la primera la segunda la tercera y la 4 vale ok bueno no sé vamos a traernos más bichos hola 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 estoy por aquí ahí estamos sin munición vamos a coger munición hombre llega un enjambre dónde este es otro este es otro y que de hecho no va a llegar ahora a que se me juntan dos enjambres después llega por aquí más o menos no por esta zona vale pues hay que tener cuidado hay que tener cuidado que se me pueden juntar dos y cuidado con la tontería sabes vale pues se acaba se acaba el día o sea la noche así que nada vamos a seguir con la primera patrulla ahí estamos la patrulla vamos a venirnos a esta parte de aquí que tengo aquí cosillas por por coger todo esto está ya terminado así que vamos a ir cogiendo estas de aquí venga vente aquí vamos a coger estos de aquí y se acabó a partir de aquí nos vamos para atrás de nuevo bueno como apunta después a que vienen aquí vamos a coger ahí vale y la segunda se va a ir con la primera también porque son las que tienen los camiones y la furgoneta vale así que venga vámonos voy a darle aquí que vayan moviéndose no sé si lo he hecho exactamente igual y lo que quiero es que vayan juntos pero bueno ahí estamos tú igual si bueno eso me da exactamente igual tú te vas a venir también a ver aquí vamos a coger las pistolas quien coño me está atacando que hacen estos penrose por aquí fuera todavía ah vale por esto por eso bueno no pasa nada no he mirado se me olvida mirar el tiempo y es súper importante para que no me pase lo que me acaba de pasar ¿cómo van? van bien vale aquí puede ser que sí que tengamos algunos problemas más de hecho creo que voy a cogerme el del tanque que es un momentito esta y le vamos a decir que se venga a patrullar esta zona dicho esto tengo un montón de gente aquí trabajando espero que no sea un problema quizás debería de coger a una de las patrullas esta que supongo que es esta de aquí y montarse en el coche este venga munición entera muy bien y esta gente se van a venir más o menos aquí listo venga ahí vamos mirad 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 me la lian me la matan me la mataron me han matado a una tía y eso que tenía todo los protectores y todo bueno que le vamos a hacer verdad por eso quiero traer el tanque vaya putada loco tengo que estar pendiente de esto espérate ahora he descubierto a ver si va a ser nueva en esta parte que me la puedes liar no sé yo si toda esta gente debería estar aquí no me queda muy claro esto que viene el enjambre mierda vale atención atención viene el enjambre venga todo el mundo aquí pulsa para hablar venga todas las patrullas que regresen vale y todo el mundo no quiero gente trabajando hoy venga saqueadores cero ya está vale pues vamos allá tú aquí tú aquí a ver si a ver si no la lían a ver si no la lían a ver tú le dices que regresen y que hace que se van al cuartel general eso es un grave problema uff veremos a ver veremos a ver cómo funciona esto tú aquí rápido deja de ir hacia donde no quiero vamos vamos mucha gente mucha gente o me llega el tanque ya o tengo un problema a ver tú no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás que te funden ahí vamos amigos vale un grave problema aquí me acaban de joder una gran parte el coche el coche que se venga aquí no creo que sobreviva el coche el coche este también aquí y el tanque el tanque sí vámonos vale tú allí no te da tiempo de llegar al otro lado y allí va un alfa tú aquí también bueno el alfa por sí solo no me importa vale 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 ya si se está defendiendo esto venga tú ponte aquí tú sigue para allá uff por un momento he sufrido si no llegan hasta los alambres de espino quizá hubiera sido otro problema vale bien maldito sea el enjambre este oye venga todos ahí sufriendo bueno pues nada pues tenemos que esperar esta noche y ya está madre mía la que nos han liado en un momento a ver tú ponte allí tú también allí vale vamos a reparar esto cuánto tengo de vale sí tengo sí tengo venga reparamos todos estos y estamos aquí pendiente con el tanque después de una noche ya con bastante ajetreo vamos a hacer una cosa vamos a empezar directamente hemos terminado ya este y este se están recogiendo más este de aquí entonces vamos a empezar con la nueva modelación de esta parte vamos a coger he quitado todas las patrullas menos las buenas que por cierto esta gente se van a venir para acá pero las buenas se tienen que ir ya a lo que estaban haciendo esto de aquí me gustaría cogerlo esto pero por ahora vamos a hacer lo que estábamos haciendo que es la limpieza de toda la zona esta entonces vente aquí 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 venga a ver si da tiempo en un solo día a esto por lo menos la buena es esa ahora la segunda que se viene aquí vamos allá no sé si mandar a las tres juntas directamente de hecho si voy a mandar a las tres juntas ahí para que dé tiempo a por lo menos esta zona y la cuarta esta se está yendo entonces la que queda es esta que nos vamos para acá esta va a ser patrulla tanque y se va a quedar como tanque ya está patrulla tanque vale así se acostumbra esta a a conducirlo ven uy coño a que le he dado venga vámonos vamos a ir más lentito ya sé horda descubierta me da igual esa gente están corriendo tela enemigo detectado lo sabemos tira para allá ahí paseales un poco el tanque por encima y listo muy bien vale voy a intentar coger a esta gente que he visto por aquí que pasa no pasa nada vale cuanto queda aquí aquí queda ya poco vale esto se está terminando y aquí vamos a hacer lo que hemos dicho nada más que se lleven esto vamos a coger y vamos a hacer aquí una buena una buena pared bien hecha de hecho este de aquí probablemente lo tenga que quitar para hacerlo por aquí más grande vale listo pues venga vamos a empezar lo primero hacer las puertas vamos a hacer puertas que yo creo es que no sé si hacer de estas porque normalmente creo que no me hacen falta tan grandes yo creo que con la puerta metálica vamos bien porque son 28 de madera y estas son 15 tiene bastante ladrillo hombre yo de ladrillo voy bien tengo 7000 de ladrillo pues mira vamos a hacerla ya que estamos vamos a hacer las primeras buenas puertas de verdad vale vamos a poner esto de forma que se solapen con la que están allí atrás por aquí más o menos ahí una estaría aquí esta también o sea lo suyo sería que llegara así pero no creo que no hacen falta que lleguen tanto lo vamos a poner aquí en el centro y voy a poner 3 y ya está tampoco nos vamos a poner exigentes hemos tenido esto todo el tiempo sin nada vale y esta bueno eso se va a quitar así que no me importa y esta va a llegar aquí así para que pueda defender también a lo otro de todas formas el círculo va a ser más grande después no hay problema vale esto por aquí y ahora como hacemos esto el muro vamos a ver el muro necesitamos que se haga el muro muro fortificado o de ladrillo vamos a ver mira que coño vamos a hacer este de aquí aquí no llega vale pues no pasa nada hacemos así de aquí aquí muy bien ya después haremos otra vez el alambre de espino por cierto una cosa cuando se quita el alambre de espino se recupera 100% el material vale 100% así que eso viene pero que muy bien no puedo porque está ese ahí bueno pues me espero vamos a ver constructores 48 constructores pues perfecto venga es temprano pero no me va a dar tiempo a hacer esto no me va a dar tiempo pero vamos ni de coña pero bueno si no lo hago en la primera pues lo hago en la segunda noche y ya está en el segundo día a ver si se va esto y podemos y lo siguiente pues una vez que se quite esto es vamos a cerrar aquí aunque antes de cerrar aquí quizás debería quitar todo esto para poder cerrar esto bien bien hecho igual que este este de aquí me sobra también bueno hay bastante trabajo todavía por delante por eso vamos a ir haciendo cortes bueno pues esta torreta se ha quedado sin munición Dios sabe por qué esto es un grave problema ahora mismo en el juego no no abastece de de munición no sé por qué no lo hacen deberían de hacerlo o sea yo no he quitado en ningún momento ya la guardia no me hace falta quitarla ya y sin embargo no abastecen parece ser que es mejor quitarlos y ponerlos todos los días para que así digan oye que hay que hacer algo en fin voy a reparar el camión porque va lento el tío va lento ahora entonces lo voy a reparar donde está la horda aquí vale aquí no hay problema bueno aquí no hay problema entre comillas esta estructura está fatal a todo esto vamos a hacer una cosa como ya se acaba vamos a hacer una reparación de todas de hecho voy a quitar los guardas para que cojan y hagan su trabajo bien hecho vale esta gente se van a quedar aquí que es donde están trabajando saqueadores ya me quedan pocos bien y lo que vamos a hacer es que esta gente lo que pasa no sé que patrulla es cada una no sé quién iba con el coche este y quién no así que mejor me espero un poco ya está dos bueno no pasa nada porque sean dos me dio a esperar que esté este coche reparado venga vamos a verlo no creo que tarden vamos allá como está cerca de un almacén cogeran las cositas rápido así que no hay problema con pistolas esta gente con pistolas ¿por qué están con pistolas? esto es la leche de verdad bueno ya se acercarán ellos supongo no creo que me puedan hacer mucho de esta forma venga fusil y aquí pistolas también fusil ¿por qué están con esto? ¿por qué les he dado a reparar? pues se ve que sí que cuando le das a reparar te ponen directamente pistola uno de fusil uno de francotirador venga estos dos que vengan y esta ya está completa sí vale pero aquí vamos a poner lo mismo esto bueno la han matado ya está a ver tú ¿cómo vas? la han matado Vale, se ha terminado la reparación. Este de aquí debería de coger un... Vamos a ver. Cambio. A ver si tenemos aquí alguna protección para ella. Que parece que no hay ninguna. Vaya. No tenemos ninguna protección para este y este está de hecho mal. Tú tienes... Tú estás entero, tú estás entero y tú no tienes nada de protección. Bueno, pues nada. Vamos a seguir haciendo esta parte de aquí. Ahí estamos. Vamos a ver, vamos a hacer para que me acuerde. Venga, en línea. Ahí estamos. Aquí y para casa sería. La siguiente igual. Aquí. Operator. Estamos en el movimiento. Repórter. En mi camino. Construcción completa. Hemos terminado la construcción. Pues ya se ha terminado la zona esta, ¿vale? A falta de este murito, que bueno, ya habéis visto, ya estáis viendo que no es nada. Y nada, esta zona ya está bastante bien defendida. Voy a poner aquí, en las dos laterales, voy a poner rifles de asalto. Y en la central voy a poner la de francotirador para que pueda llegar tanto aquí como aquí, ¿vale? Como estáis viendo, además, son seis trabajadores los que lleva. Así que nada mal. El problema de esto es que son seis trabajadores, pero la munición es la misma. Esto es un grave problema. Menos mal que todo esto es almacén. Pero aún así, sabiendo lo mal que hacen el tema de la munición, seis tíos disparando con ametralladora, esto en una noche se lo llevan. Así que esto es lo que hay por ahora. Y bueno, mira, aquí ya se ha terminado, así que lo siguiente va a ser esto. Pero bueno, como se acaba el día, no lo voy a hacer ahora. Bueno, vamos a empezar ya a quitar toda esta parte. Es verdad que el día acaba de empezar y puede ser que nos dé tiempo por aquí. Voy a quitar también el sonido del móvil. Buena cosa. Como ya tenemos todo esto listo y esto de aquí en principio no está mal, no está mal. Es verdad que podía estar mejor, pero no está mal, ¿vale? Pues ahora lo que quiero hacer es esta parte. Vamos a hacer todo esto de aquí. Vamos a rodear poco a poco toda esta parte. Estoy pensando que no sé si hacerlo aprovechando, digamos, esto. O hacerlo así como lo estoy haciendo en esta parte. Es decir, a muro completo, como en esta parte, o aprovechando los edificios. Creo que voy a aprovechar mejor, o sea, que voy a hacer los muros mejor. Creo que va a ser eso. Porque tengo bastante material y diría que puedo hacer los muros completos, los grandes, como he hecho aquí. Que esto tiene 2.500, este muro, el fortificado ese, y este tiene 1.500. Entonces, la verdad, tengo mis dudas. No sé exactamente qué hacer, porque a lo tonto a lo tonto, si hacemos los muros grandes, nos vamos a quedar sin nada. Cada muro se lleva bastante. Sin embargo, el otro son solo 7 de ladrillo. Creo que voy a poner muro de ladrillo y ya está. Y a las malas lo quito después, a las largas, y listo. Entonces, vamos a terminar esto. Voy a terminar esto de aquí. Y como no viene ningún día de estos de pánico, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo muros. No tengo tanta gente desempleada, porque tengo todo esto saqueándolo. Así que no lo voy a hacer ahora, pero es lo siguiente que vamos a hacer. Nueva noche, nuevos objetivos, vamos a hacer una cosa. He quitado todos los muros estos interiores de aquí, porque evidentemente nos dificultan el paso. Y como creo que está bastante bien defendido todo, no los necesito. Voy a quitar también las puertas estas. Lo que pasa es que esta no la quito todavía, porque me sirve para defender esta de aquí. Pero esta no llegaba para defender esta parte, así que esta de aquí sí que la quito. Así que ya estamos más cerca de nuestro objetivo. Así pues mantenemos más alta todo lo que es el almacén. Lo siguiente que voy a hacer es que, como he dicho, voy a hacer esto. Vale, voy a hacer esto de aquí, pero... Vamos a ir un poquito... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, aquí. Vale, no hay problema. Decía, como voy a hacer una pared aquí, más o menos a esta altura de la calle, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a continuar este muro de aquí. Lo voy a continuar para acá. No voy a aprovechar aquí esto. Y este espacio que queda aquí, lo mismo me entra en caso de necesidad, pues me pueden entrar más invernaderos. Así que este alambre de espino que puse antes, lo quitaré. Continuaré, como digo, este muro hasta esta puerta, ¿vale? Y esto lo quitaré, no lo pondré así, sino que pondré otra puerta aquí de las buenas. Y ya después, pues, iniciaremos para allá. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco se está haciendo todo. Venga. Lo que me extraña de todo esto es que el enjambre que venía de abajo, el primero que os he enseñado antes, que venía de aquí. No, oye, ¿qué pasa allí? Ah, vale. El que venía de aquí no ha aparecido. Y eso me parece súper extraño. Porque todo esto de aquí lo dejé sin mirar porque aquí estaba toda la horda. Y no parece que vengan. Quizás tenga que echarle un vistazo con el tanque o algo. A ver si los atraigo o no, porque quieras que no es una... Es una problemática, por cierto, esta gente está amparado. Vale, no están parados. Vale, esto ya es más problemático. Bueno, si no se mueve, no. Aquí está, mira, hablando de... Aquí está el enjambre. Aquí está el enjambre. Vale, vamos a ver, vamos a crear... Vamos allá. Tú no. Así no. Uf, casi no tenemos, ¿eh? Casi no tenemos de esto. Porque hemos puesto mucho en las nuevas de aquí. Vale, vamos a coger el vehículo... Este... No, este. Vamos a coger este vehículo. Vamos a crear otra patrulla. Tú mismo me da igual. Así. Y una patrulla nueva. Este sí va marcando diferencias. No tanto, la verdad. Vale. Vamos a dejar que esta gente sea... Sea bien como puedan. ¿Vale? Muévete. ¿Por qué no le da ahora? Oye. Ahí. Venga. Aviaros como podáis vosotros. Venga. Tú. Te quiero aquí. Tú. Te quiero aquí. Y tú. Igual. Aquí. Y a ver si nos cargamos ya al alfa porque eso es un problema. Vale. Vamos a ir más lento, ¿eh? De hecho acaban de entrar, ¿eh? Acaban de entrar ahí. Venga. Venga. El alfa sigue allí dando calor. Vale. Pues nada. Esa puerta... El alfa está dando tela de calor, ¿eh? Tú. Vente. A ver, ¿vosotros llegáis allí? Sí. Pues vente. Aquí. No creo que pase nada porque... Uf. El no haber hecho... Claro, es que esto ha sido una putada porque no me han avisado, ¿eh? Vamos, coño, muévete. Venga. Bueno. Oleada que ha sido de sorpresa y hemos conseguido... Evitar perfectamente, ¿eh? Dentro de... Dentro de los límites de perfecto, claro. Vale. Pues tú... Fuera. Tú. Madre mía. Fuera. Y tú también fuera. Listo, ¿no? ¿Ya se van todas? No. Tú no. Tú. Fuera. Ok. Esto lo reparamos. Venga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué armas teníamos aquí? ¿No tengo trabajadores? ¿Cómo que no? ¿Constructores? Todos. Tengo todos los trabajadores. ¿Por qué no me los ponéis, coño? Bueno, noche difícil esta, ¿eh? Noche difícil con la sorpresa. Estoy empezando a pensar de que estos edificios me sobran. Estos edificios de aquí me sobran, ¿eh? Vale. Vamos a ver cuántos tengo quizás... Quizás debería quitar... Gente, por ejemplo, científicos. Mira, fuera científicos. Vamos a dejarlo así. Y vamos a empezar a construir el muro este de aquí. Este muro de aquí lo vamos a hacer, pero ya. O hago primero este. A ver, es que el problema es que es muy largo y no tengo ganas de que empiecen a tirármelo por la cara. Pero lo que sí vamos a hacer es esto. Vamos a quitar este alambre de espino de aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vale, alambre de espino que se va afuera. Muro de ladrillo desde esta esquina. No. Lo primero es... Es un problema en este juego que cuando estás con una patrulla te encuentres con un enemigo y la patrulla no esté haciendo lo que tiene que hacer. Mira, casi me mata y eso que tengo el equipo bueno aquí, ¿eh? Y lo malo de esto es que, claro, me lo jode este equipo también. Una patrulla que es buena, que esta tía tiene lo de francotirador también. Es decir, no quiero que muera. Y casi, casi la destroza dos personas que había aquí, creo que eran, ¿eh? Dos enemigos nada más. Así que esto debería ser algo que solucionaran, que las patrullas no fueran idiotas porque están con esto marcado y, sin embargo, les da exactamente igual, ¿eh? En fin. Vale, cosas importantes. Ya estamos haciendo aquí lo del tema del muro, ¿vale? Como estáis viendo. De hecho, ya puedo empezar a hacer esta parte del muro. Y estoy quitando este interior. Vamos a hacer aquí una grande. Esta la quitaré también. No, estas las voy a dejar. Y estas las dejo por ahora. Pero después las quitaremos. Ahora mismo pongo esta grande porque, bueno, son seis y para defender esta zona está mejor. Así que nada, vamos a hacer aquí, como digo, muro de ladrillo que va a venir desde aquí hasta esta esquinita. Y así está, digamos, un poquito mejor. Y de aquí igual. Aquí vamos a coger de aquí. Y nos lo traemos aquí por ahora. Eso por ahora. Después cortaremos por aquí. Y supongo que haré... No sé si hacer aquí otra puerta. Yo creo que sí, que voy a hacer aquí en el muro que venga para acá. Bueno, es que va a venir por aquí realmente. Entonces no sé yo si hacer ese muro o no. Bueno, ya veremos después. Pero en principio ya se está haciendo esto. Tengo a todo el mundo trabajando. Desempleados tengo nueve. Desempleados, ¿por qué tengo nueve? Estos están todos al máximo, ¿verdad? Sí, entonces están en esta parte. Que ya estoy empezando a quitar este que he dicho antes que había que quitarlo. ¿Vale? Ahí. Para que se vea bien. El de abajo, que es este. Ya he dicho que estos de aquí, estos dos, me sobran porque me quita visión. Me quita no mucho, pero me quita. Así que, fuera. Ojo, ojo. Me acaba de decir fuera de las naciones de comida. Ah, en la conservera. Vale, vale. Ya decía yo, digo, pero si tengo comida de sobra. La conservera es que trabaja muy rápido, ¿eh? Trabaja bastante rápido la conservera. ¿Cada cuánto tiempo hace esto? Cada 15 minutos. Vale, entonces la cuestión es que no tengo sopita. ¿Vale? No tengo sopita, como estamos viendo. Necesito más comida. Y eso que tengo, o sea, más comida, más cocinas. Y eso que tengo, lo de las cocinas eficaces. A ver, carne. Vamos a ver cómo estamos aquí. Vale, tenemos que pasar ya a este. Yo lo siento mucho por esto, porque claro, este me da menos que este, pero tengo que pasar. Necesito producir ahora un tiempo carne. Bueno, pues nada. No es algo que me preocupe mucho, porque bueno, la conservera, como estamos viendo, tengo bastante aquí. Así que no hay problema. Bueno, esta gente terminan esto y van para casa. Y falta va a hacer, porque están tan jodidillos, ¿eh? Sobre todo una de ellas, claro. Vale, ya han limpiado, pues... Venga, patrullas. Para casa. Ya está. Ahí. Y ahora lo que hacemos es que esta... Le decimos que se quede igualmente aquí. Vamos a hacerlo más lento, no tan tan rápido. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí de defensas? Horda descubierta. ¿Qué coño hacía esa horda por aquí? ¡Venga, listo! Vale, vamos a ver. Tú. Tú vente aquí. Enemigo detectado, ¿no? Tú vente aquí. ¿Dónde está el enemigo detectado? Vale, y tú te vas a venir, por ejemplo... Bueno, esta parte de aquí habrá que defenderla, me imagino. No creo que dé tiempo a terminar esto. No, no da tiempo. Así que tú te vas a venir aquí. Vale, voy a hacer una revisión porque he cogido y he... He arreglado las torres. Y no sé si tienen todas el armamento. Bueno, porque cuando le das a una horda, por defecto te ponen pistolas, ¿vale? Así que hay que tener cuidado de eso. Alcance largo, alcance medio, alcance muy largo. 200 de daño, 100, 52. Bueno, no está mal. Bueno, parece que empieza un poquito el movimiento nocturno. Vamos a darle. Vamos a ver qué tenemos por aquí porque vienen unos cuantos juntos. y no tengo ganas de que me lleguen. Venga, tanque, que eres lento, ¿eh? Es muy lento y además... Bueno, todos los vehículos son lentos si no van por calles, ¿eh? Todos. Y además le cuesta mucho ir por el sitio, a menos que le des control, ya sabéis que es así. Vale, quieto. Esto estamos hablando ya de otra cosa diferente, ¿eh? Tú, aquí. Tú. Aquí. Tú. Aquí. Y crear nueva patrulla, que se va a venir también aquí. Crear nueva patrulla, que se va a venir también aquí. Y crear nueva patrulla. No puedo crear patrulla porque no tengo trabajadores, que voy a tener ahora mismo. Aquí. Todo el mundo aquí. Venga, vamos a defender esto como si no hubiera un mañana, ¿vale? Me da igual, vamos, lo que tarden. Ahí. Ahí. Con pistolas también, vale. Se acabó. Con eso yo creo que vamos bien. Venga. No me he fijado si hay un alfa aquí, creo que no hay alfa todavía. Oye, me estoy dando cuenta de que ya no están avisando, ¿eh? Vale, tengo que tener cuidado porque le han hecho bastante pupita al vehículo, ¿eh? Venga, vamos a esperar a que estén por aquí cerca. Llegan, mira este como me deja las puertas de verdad, ¿eh? Venga, vamos, vamos campeones, empieza la fiesta. Ahí. No viene alfa, ¿eh? Pero, como digo, es curioso porque ya no me están avisando de que vienen los enjambres. No sé si es por un fallo o porque se dificulta un poco más en juego si uno avanza. No tengo ni idea, ¿eh? Mira, ahí viene el alfa. Bueno, la verdad es que con todo lo que he montado aquí, está complicado, ¿eh? Que me lleguen. Perfecto, perfecto. No hay nada que 14.000 balas no solucione. Ni el alfa me llega. Perfecto, muy bien. Bueno, el vehículo ha sufrido un poco, pero tampoco nada que sea problemático, ¿eh? Venga. Ok, bueno, pues nada. Patrulla 8. Ya te puedes ir. 9 te puedes ir. 10 te puedes ir. La 11 también. La 12 también. Teresa también. No sé. No sé, como digo, si... Si el que no avise es por un nuevo fallo, ¿vale? Del juego, como por ejemplo lo que me ha pasado con el tema de... De que no puedo mandar a saquear a todos juntos, ¿vale? O sea, si yo le digo, venga, saqueadores, aquí, máximo. No me hace caso, ¿vale? Aunque tenga aquí esto. No sé si es un nuevo fallo del juego o no. Pero no mola. No mola. Porque ahora no me está avisando. Vale, 5. Los voy a dejar desempleados. No, los voy a meter aquí. Aquí no dejo desempleados para nada. Venga, listo. Ok. Primera patrulla. Vámonos. Venga. A ver dónde tenemos que ir ahora. Todo esto está bastante bien. Vale, pues diría que pueden venirse aquí, ¿no? Porque esto... Sí. Venga, nos vamos a venir aquí, que esta parte... Bueno, ojo. Aquí es donde estaba el enjambre. Vamos a ir con cuidadito, ¿eh? Vamos a ir con cuidadito. Las voy a mandar, pero... Pero voy a tener que tener cuidado. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Venga. Por ahora esto. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo todo, porque si no están... Pues oye. Es... Como digo, debería haber un botón que dijera... Oye, todo esto. ¿Vale? Límpiame todo esto. Algo así. Pero... Hasta donde sé... Control varios. ¿Qué coño es esto? Nada, no puede. ¿Ve? Vale, esta... Ya lo he hecho así. Ahora voy a hacer la otra. La segunda. Y vamos a ver eso de control varios. ¿Qué coño es? Porque a ver si es que la estoy liando yo. No, no. Una polla, ¿ves? Esto es para coger a todas las patrullas. Esto es para coger las patrullas todas juntas. Que es lo que tenía que haber hecho, por cierto. Vale, y decirle que hagan esto. Estamos en el movimiento. Vamos allá. Estamos en el movimiento. En mi camino. Bueno, vamos a ver si está o no está la horda aquí. Puede ser una sorpresa que esté ahí la horda, la verdad. Vamos a ver si está. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Vale, vamos a ver. ¿Y qué es lo que está pasando? Y Kita se hagan unless sentado algo. Quita. Si es lo que está pasando, aquí. ¿ longa��을 mirarlo bien? ¿Es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Por qué están pasando? No, nos sentamos. ¿Por qué estoy rooting forctar? bueno nos estamos acercando a la zona creo recordar que estaban por aquí todos ellos toda la horda al completo creo que estaba por ahí y parece ser que no están pero juraría que no me han atacado esta horda no sé si es que se ha movido de sitio pero bueno no están así que me sirve puedo estar más tranquilo ya lo único lo de la defensa si vienen enemigos enemigos humanos que son un poco tontos pero bueno vale esto está a puntito de terminarse perfecto y esto de aquí me queda bastante esto le queda pero tenemos que ir terminando esto en cuanto se termine esto de aquí claro porque están viniendo a este cuanto más lejos cuanto más lejos esté un almacén más tardan claro están viniendo aquí y aquí esa es la cuestión que necesitan un almacén cerca de esto es decir quizás tenga que poner esto ya de almacén claudia, valentina, enzo aquí están mezclados otra claudia no sé si coger y decir oye esto transformármelo ya directamente en almacén madre mía te acaban de poner fino vale y ahora esto ¿por qué no me lo pones bien? venga, cero llegas aquí vale se supone que ya han llegado máximo venga y ahora se supone que vendrán con munición si tengo que estar pendiente manualmente yo así de todas es un fallo nada no han cogido munición no sé por qué no han cogido munición vamos a ver vamos a esperar a ver este tú Paola ¿dónde vas Paola? venga ya ha llegado donde tiene que llegar supongo ¿desde dónde llega Paola? ¿desde aquí? bueno pues nada Paola no trae munición como digo esto es un fallo del juego hay ciertas cosas que hay que pulir todavía está claro espero que trabajen pronto en ello porque porque el juego merece la pena vale esto importante 5 de 6 pero no de esto esto no lo quiero vale estos son francotiradores ¿cuántas municiones tengo? armas tengo muchas de franco así que vamos a poner esta aquí que creo que vale para defendernos aquí esta la voy a mantener todavía pero esta la verdad es que ya no me vale es que mirad mirad el fallo de los iconos ahí pero bueno vamos allá vosotros que estáis encontrando queda mucho mucho camino todavía en el aspecto de de tener que saquear absolutamente todo queda muchísimo no sé no sé si es que lo tengo que saquear todo o tengo que tener en cuenta una parte o no tengo ni idea vamos a hacer una cosa vamos a hablar vamos a invitar a la gente a ver si alguien por las radios nos escucha y nos dice oye lo que sea aquí ¿sabes? vale vamos a coger esto transmisión entrante vale mira antes lo digo antes pasa ¿vale? sin fin no tenemos mucho pero podemos hacer mucho vale ¿cuántos? no esto esto ya salió otras veces ocho vale pues invítalos venga con un poco de suerte y tal y cual vaya que es lo que a ver ¿dónde está? Diego de Lepe ¿podéis venir a buscarnos? pues no lo sé a ver ¿dónde están? hostia se están a tomar por culo en verdad voy a ir para allá con el tanque vamos a ir para allá con el tanque bueno con el tanque no con uno de los con unos ligeritos de esto dame una patrulla no tengo para crear patrulla aquí fuera vamos a cambiarle un poco el armamento venga ahí y vamos a coger un coche pequeñito tú vamos a buscar a esa gente a ver si esto nos va abriendo algún tipo de evento diferente he cogido uno de los pequeños he cogido uno de los pequeños vale ya pues vamos para allá y a ver qué tal joder están en el fondo vamos madre mía venga tira para allá a ver qué pasa a ver si es una trampa o no es una trampa la verdad que si es una trampa no quiero perder esto pero bueno el tanque aquí ya no pinta nada vamos a traerlo aquí bueno de hecho lo voy a poner aquí para que pueda entrar y esta gente ¿dónde? ¿dónde? otra vez que no me avisan ¿dónde exactamente? vale 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 espérate no estos no son esos son unos perruetes no me molestan ahora mismo a ver no mierda no que he quitado este sin querer bueno de hecho voy a hacer una cosa tanto tú como tú como tú iros iros para casa por si viene el enjambre ¿vale? por si viene el enjambre veniros para acá y la otra que me queda aquí vamos a ver tú métete aquí ¿dónde estás? ¿aquí o aquí? aquí ¿no? ah vale que no atropellando atropellando ahí un poquito de atropello morid hijos de fruta venga grupo neutro vale y aquí ¿qué? o sea es que no salen ahora mismo supongo que que nosotros nosotros ya hemos ido a buscarlo como tal vale pues vamos a esperar a ver qué es lo que me dicen vale ya ya vienen para acá ¿no? pues voy a voy a entender que sí que ya vienen así que nada eh fuera ok primera, segunda y tercera patrulla de nuevo nos las llevamos por ahí de paseo venga pues a visitar todo esto venga vengo pensando que que quizás debería de coger y tener más patrullas para para hacer más rápido lo del tema de la limpieza pero claro el problema añadido que tengo de todo esto es que los coches que tengo son como este que son súper pequeños entonces eso es un problema porque claro este por ejemplo es un pelín más grande pero el otro también es pequeño y es que no he encontrado más vehículos entonces eso es un problema pero igualmente voy a hacerlo eh voy a coger voy a quitar gente de donde sea voy a hacer estas tres patrullas para que vayan juntas donde les dé la gana eh vamos a ver que quito de aquí por ejemplo trabajadores de fábrica agricultura vamos a quitar agricultura vamos a meter una patrulla nueva eh tú cambia esto bof bueno pues uno y dos vale tampoco podemos hacer gran cosa con eso y que se venga y que se venga al coche y creamos una nueva patrulla y lo mismo vale vamos a coger le vamos a dar uno de estos por ejemplo a ver el de francotirador hace mucho daño digo yo que aunque sea en corto alcance porque está en un edificio pero daño hace ¿sabes? vale vamos a coger como digo las patrullas que se monte cada una en un coche a ver vale perfecto entonces tú tú y esta que queda vale tú se van a venir por ejemplo aquí arriba lo tengo relativamente cercano mira esto por ejemplo pues venga vení para acá vale de aquí 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 esto está bastante cerca y no lo tengo no lo tengo visto pues para no verlo siempre hay tiempo ahí venga y de ahí pues nos vendríamos para casa por ejemplo vale la buena segunda y tercera y bueno y todas estas que habría incluso que cambiarles el nombre a ver esta sería es que la otra patrulla debería lo otro debería ser el primer reconocimiento y esto el segundo pero bueno vamos a poner 5 6 ya sé que no debería ser 6 sino ni 5 vale pero me da igual es para que esté un poco distanciado de la otra vale y esta 7 ok así que nada vamos a hacer eso vamos a dividirnos un poco aunque sea con coches pequeños que son una mierda para cargar pero es lo que hay vale un montón de desempleados ¿por qué? ¿han terminado todo esto? ¿o cómo va el tema? no por la agricultura por la agricultura vale como estáis viendo esto está terminado perfectamente lo que no quiero es hacer todavía alambre de espino aunque aquí sí podría en esta parte sí que podría hacer alambre de espino vamos a hacerlo alambre de espino que vaya de aquí muy bien como siempre se me olvida porque es poco intuitivo quita coño eso es vamos a ver de aquí aquí aproximadamente y de aquí aquí ahí está esa parte por lo menos la vamos a terminar constructores el máximo me faltan constructores ya no me faltan constructores ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah vale este de aquí se han merendado este entero muy bien pues venga tú fuera también todos ahí tardan menos en este porque tienen el almacén más cerca que en estos que son más pequeños pero está el almacén a tomar por culo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a coger y vamos a dejar de hacer esto y voy a voy a cerrar toda esta parte para poder poner almacenes en las esquinas donde nos hagan falta para las diferentes reparaciones y demás vale si no se hace muy lento voy a terminar que esto voy a esperar que esto termine y ya está pero lo demás no voy a hacerlo así que cuando se termine esto de aquí haré todo el muro exterior lo mejor que pueda ya después si hace falta lo deshago lo vuelvo a hacer y ya está vale esta gente sigue aquí a su bola también muy bien vente para acá necesito mucha gente sin hogar 22 mierda eso no me lo esperaba vamos a ver tú casita aquí casita ahí venga bueno pues tenemos un poco de fiesta por aquí vamos a ver que se cuece poco se cuece poco he movido el tanque pero esta parte lo que pasa es que no tiene carreteras de esta puerta salen super lentos 102 de munición me cago en la munición de verdad que problemón vale eso es una horda cuidado eso ya estamos hablando de otra cosa y aquí no tengo tanta gente vamos a ver estos tres de aquí estos tres de aquí tienen que volver venga veniros para acá pero echando hostias venga y vamos a crear gente nueva ¿cuántos tengo aquí para ahora mismo? 31 vale me sirve ¿cómo? espérate ¿desde aquí puedo crear patrulla? no ya decía yo vale creamos patrulla vente aquí espero poder entretener lo suficiente con el tanque porque aquí no tenemos tanta defensa y es más no tenemos munición que eso es otra el mayor problema es que no tengo munición en la torre esa vale se acabó esta es la última así que nada así que nada vamos allá con esto despacito mira ya están disparando con arco ¿sabes? que vergüenza de verdad ¿a qué quiero tener munición en el almacén si no hacen nada a los mongolines a ver a ver si soy capaz de llevármelo a esta puerta en lugar de venga poco a poco vamos a atravesar unos cuantos ahora el tanque es una maravilla el tanque es una maravilla le ha dado tiempo a la patrulla a llegar dios este enjambre es muy grande a ver es verdad que el tanque está sufriendo pero bueno nos va a dar para defendernos ya está venga toma 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 ahí estamos muy bien que bien atravesamos me encanta como muere gente ahí de buena primera venga vamos 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 mira 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 es maravilloso la vida del destrozazombie es maravillosa venga vamos mira como le quitan vida al tanque no sé cómo coño lo hacen que le arañan al tanque o qué vale listo con esto nos podemos acercar ya para que el tanque no sufra más que ya sabemos que el tanque cuesta repararlo bastante o sea esta reparación tiene que ser por lo menos míralo iba a decir 150 de metal pero son 207 horda descubierta donde bueno esto no me importa esta gente está amparado están saqueando esta gente está amparado pues no puede ser no estáis parado bueno vamos a hacer una cosa no sé si cargarme primero a esto o coger y si nos los vamos a cargar venga vamos para allá vale y mientras tanto el tanque que el tanque que se venga para acá bueno el tanque le da exactamente igual ponte aquí son muy malos disparando desde el coche les cuesta muchísimo acertar, no saben asomarse bien a la ventana, vale pues vosotros allí y ahora de ahí pues le decimos que vayan a la ventana Haciendo de nuevo esto Listo Bueno pues con esta nueva oleada Que no nos avisan a tiempo Ya hay que tener mucho cuidado con eso Eh Logramos sobrevivir sin mayores problemas Tenemos mucha munición El problema como digo siempre es esto Vale Es que nos quedamos sin munición Porque patata Así que nada es lo que hay Así que vamos a hacer una cosa Voy a quitar todas las patrullas Y vamos a dejar la partida aquí Espero que hayáis visto que se ha avanzado bastante Hemos recorrido bastante las calles Esta parte de aquí está súper bien ya Y a punto de poder hacer esto Porque esto se está terminando Eh Aquí vamos a tener mucha más visión también Y nos viene bien Porque estas calles de aquí sí son súper buenas Para podernos defender del enjambre con el tanque Así que bueno Yo creo que nos va mal Más allá de que aún Estamos sin saber Cuál va a ser el final del juego O lo que tenemos que hacer para ello Yo me imagino Quizás ¿Vale? De que debería de hacer el tema De esto Que por cierto Tengo un montón de libros Y no me había dado cuenta Terminar de hacer Todo esto de aquí Que me queda Este ¿Vale? Y a lo mejor se desbloquea Algo que En el juego Aparte de la investigación Digo Pero si nos dicen Oye pues mira Gracias a esto Podemos exterminarlo o algo Así que bueno Ya lo veremos Voy a hacer eso en el siguiente episodio Y Y nada Eh Sin más recordaros Lo que os he dicho antes ¿Vale? De que os suscribáis Darle like Y esas cositas Que siempre viene muy bien Para el algoritmo de YouTube Activad la campanita Si queréis que Que sigamos viendo Esta Esta serie Y Y nada Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta ahora Chao chao